Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de HTML5 y en este caso lo que vamos a hacer es ordenar nuestros archivos en nuestro proyecto de HTML nuestro proyecto web para que esté de una forma más ordenada y también para seguir una especie de estándar que se utiliza en estos casos muy bien entonces como nosotros hemos visto no solo los documentos .html son los que se hacen en un proyecto web sino también se agrega audio, se agrega video, se agrega imágenes y otros tipos de archivo por lo que es necesario crear un tipo de orden, un tipo de organización para poder estructurar este proyecto web ok entonces lo primero que tenemos aquí ya hemos empezado cuando hicimos la carpeta de audio cuando hicimos la carpeta de video básicamente lo que se hacen son varias carpetas donde se va a ingresar diferentes tipos de archivos para poder tener este ordenado y que afuera básicamente lo único que estén son los archivos HTML para que sea más rápido y más fácil de accesar ok entonces bueno tenemos la video, tenemos la carpeta de audio vamos a crear una carpeta para lo que es las imágenes podemos poner imágenes por ejemplo pero en realidad una manera más resumida es poner img porque recuerden que este nombre, el nombre que pongan en estas carpetas van a tener que en algún momento ponerlo o escribirlo en lo que son los archivos HTML entonces mientras más pequeño sea el nombre y sea entendible pues no es necesario escribir un nombre grande entonces vamos a meter lo que es el logo la imagen que teníamos para videos anteriores y lo vamos a meter en img podemos crear otro tipo de carpetas en este caso podemos, las básicas son las de CSS también hay de PHP hay de JavaScript como vemos se nos van haciendo varias carpetas pero en realidad, si lo vemos en forma del orden pues ya se va viendo más ordenado porque en realidad lo único que tenemos afuera son los HTML este caché incluso podríamos crear una carpeta que sea archivos, sea otros o el nombre en realidad es con respetar nosotros como queramos por ejemplo aquí archivos podríamos ingresarlo ahí y dejar solo el HTML afuera también hay otros tipos de carpetas bueno este audio y video bien podrían ir los videos y los audio en una sola carpeta que se llame multimedia bien podrían ir ahí adentro pero en este caso como estoy utilizando el audio y video no me parece este necesario por lo tanto lo voy a quitar así que bueno ya tenemos lo que son archivos tenemos audio, CSS, imágenes, JavaScript, PHP este video hay algunas otras carpetas que no son necesariamente para nuestro proyecto web en lo que es la parte de desarrollo sino en lo que es nuestra parte ya de trabajo como este como sería crear una carpeta por ejemplo documentos que en realidad no lo ocuparíamos en las páginas sino que digamos podríamos poner documentación por ejemplo este lo que son manuales o algún tipo de cosas que estamos creando para un cliente entonces bien se podrían entrar ahí otra carpeta que esta carpeta se la había este un proyecto de de los que anunciamos en la página de Udemy de desarrollos bases de desarrollo web que creaban una carpeta este llamada calendario el instructor es Chris Mann Fabian saludos por cierto este que la creaban era para tener nada más ahí fechas apuntadas de lo que serían las entregas que se le prometen al cliente a quien se le está haciendo la página por ejemplo entonces también puede estar ahí así que como vemos esto sería como una organización simplemente este es para tener todo ordenado y que no sea engorroso porque si lo pensamos teniendo uno o dos o tres archivos CSS por ejemplo este varios de javascript muchas imágenes muchos audios por ejemplo muchos videos esto ya no se vería así tan simple ahorita es porque tenemos pocas cosas hechas pero ya en un proyecto web real esto se vería en realidad desordenado y tal vez hasta difícil de poder encontrar algún archivo por lo tanto esta esta estructura es básicamente un estándar el estar ordenando así por categoría podría decirse cada tipo de archivo y bueno en realidad nos ayuda bastante bueno entonces esto sería por este video y nos vemos en el próximo